Cuénteme un poco de esa trayectoria y de dónde le surge a usted la idea de usted exportar y la creación del Café La Tambora. No es un café nacional, es un café regional, que queremos colocar nacionalmente. Lo segundo que te voy a decir es que yo soy caficultor de cuarta generación y los cafés en República Dominicana han empobrecido a los que lo producen porque los gobiernos que han pasado, comenzando por el gobierno de Balaguer, el café fue utilizado para cubrir y subsidiar al turismo, cubrir y subsidiar a la CDE. El gobierno de Blanco, cuando el café estuvo, fue la época de la vaca gorda, pues también lo grabó con un 36%, donde para el Estado coger ese 36% limpio, dejándole el resto para que lo cosechen, para que lo deshiervemos y para que lo producamos, cual cosa que no dejó igualito, pobre. Cuando, si no le pones el 36%, los productores de café fueran todos ricos. Porque yo recuerdo que esa vez lo mínimo que el Estado percibió de eso fueron más de 3.500 millones de pesos. Y eso pudo haber estado exarcido en los productores de la República Dominicana. Entonces, usted dice que usted es de la cuarta generación. ¿Usted se dedicaba al cultivo del café o ya usted tenía otra marca de café anteriormente? He sido caficultor de toda una vida. Lo único que no lo había comercializado en esta condición, siempre lo comercialicé en verde. Hoy en día, porque la razón por la que he sido caficultor no ha logrado el éxito que espero. Entonces, trate de hacer un producto de alta calidad, un producto que viene de la región bardesia, un producto que tiene una dominación de origen y del sobrante de la dominación de origen nació este café, que es uno de los granos más pequeños, pero es como si fuera bardesia. Y este es un café de altamente calidad y te digo que es 100% arábico, 100% natural. Es un café que no tiene mezcla. Es un café que lo que tú estás tomando es café nada más. Muy bien. En sus inicios, por ejemplo, ya como usted quiere importar el café y ya se puso a elaborar una marca en específico, ¿Usted tuvo alguna dificultad? O sea, para... ¿Cómo le explico? Como para usted decir, me cerraron la puerta aquí o me cerraron la puerta allá. ¿Quién le ayudó? ¿Quién le ha abierto las puertas a usted en su negocio prácticamente? Bueno, dificultad localmente sí, pero todavía aquí no es trompezado con ninguna dificultad, porque todavía no lo estamos vendiendo. Estamos en el proceso de promoción. ¿Por qué razón? Porque el flujo de emigrantes a Estados Unidos han salido casi todos de la zona de Baní. Yo quiero llamar a los banilejos, a los banilejos que tienen fe en su pueblo, que tienen fe en su familia, que creen en... Tienen un corazón para creer que la República Dominicana se puede desarrollar. Que consuman este café, porque cuando consumen este café están ayudando a un dominicano. No, y entonces ahí deberían de incluir, porque usted dice los banilejos, yo entiendo usted de Baní, pero deberíamos de incluir entonces ya la sociedad dominicana completa. ¿Por qué? Porque en realidad yo soy de los que piensan, que cuando usted apoya a otro dominicano, prácticamente usted le está dando la libertad a muchos jóvenes a actuar de la misma manera. ¿Me entiende? Ahí tiene razón. Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos en Baní, porque somos de Baní. Pero los dominicanos somos una familia. Exacto. Los dominicanos, andequiera que estamos, es como si fuera un solo hombre y una sola mujer. Entonces, también a los dominicanos hago este llamado. Que el café de la región Vardesia, que cubre dos regiones, que es San Cristóbal, Baní y Ocoa, este café es procedente de esa región, Baní, San Cristóbal y Ocoa. Somos todos dominicanos. No venga, porque usted vino donde mí, lo probó. Sí, está buenísimo. Y después cuando usted se vaya, no me gusta. No, diga la verdad, porque eso es lo que ellos andan buscando. Que usted diga la verdad y decir, bueno, de 10 gente a 7 le gustó, se puede mandar para allá. No nos hagan perder el tiempo. Si a usted de verdad no le gustó, no, mira, lo sentí como muy amargo, lo sentí muy... Muy simple o algo. Ya ellos tomaron...